¿Cómo puede estar tan tranquilo? Hace meses que lo tratan como un viejo. Y todos estos años de experiencia, no sirvieron para nada. Sí, señor. Enseguida. Adelante, señor Valentín. Siéntese. Sírvase. Gracias. Hace años que dejé de fumar. Son cubanos, ¿eh? Sí, sí, pero no fumo. Antes que nada, quisiera manifestarle que yo, bueno, que tanto yo como los otros directores, sabemos que el mantenimiento... Mantenimiento... Sí, mantenimiento. El mantenimiento del buen nivel de las ventas en nuestros locales se debe en gran medida a la excelente labor que usted desarrolló al frente del departamento en estos últimos años. Ahora las circunstancias nos exigen un cambio. Se va a dirigir las ventas a nuevos sectores del público. Nuevas técnicas, marketing, segmentación del mercado. Precisamente, papá, de eso se trata. El segmento de mercado que la empresa aspira a conquistar es el de los consumidores entre 15 y 30 años. Resulta evidente que el jefe del departamento de ventas no puede ser un hombre de su edad. Por eso le invitamos a que renuncie, pagándole lo que le correspondería como despido. Bien. Por favor, fírmeme acá. Bueno, después pasa por tesorería y Soria le hace la liquidación. Le aseguro que a nivel de las empresas que asesoro, no todas se comportan de la misma manera. ¿Qué va a hacer con tanta plata? No se la va a gastar toda, ¿no? Si quieres saber lo que pasó, se lo digo. Me pagaron para que me vayan. Yo sabía, yo se lo dije. Me consideran un viejo. ¿Qué le parece? Tendría que haber hecho algo. Vestirse de otra manera. Modernizarse. Disfrazarme de joven. Dejarme crecer el pelo. La chivita, ¿eh? ¿Pero qué está diciendo? ¿Quiere que me haga cirugía plástica? Que represente. No sea ridícula. No soy un actor. 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 Podría empezar a darme los gustos, pero ¿cuáles son mis gustos? No sé si los tengo. A esta altura del partido ya no sé. No tuve tiempo de pensar en eso. No tuve tiempo de pensar en eso. Quizás, quizás, quizás no tenga miedo, quizás. Quizás, quizás, quizás no tenga miedo, quizás. Si a los dioses se les calienta tanto la sangre, ¿cómo no hervirá la nuestra, pobres mortales? ¿Puedo llamar a la convenescuela? ¿Otra vez me llamás, viejo? ¿Te sobra la guita? Pero no habíamos quedado en que yo te llamaría No quedamos en nada Si, ve, yo podría ir para allá Buscar trabajo, claro Estás loco, viejo Si yo no sé todavía qué voy a hacer A lo mejor me renuevan el contrato, o no A lo mejor yo no me quiero quedar Hay una posibilidad interesante en México Cada vez más lejos ¿Qué? Nada, hijo, nada Eso sí, papá Estoy ganando la guita que quiero No hay comparación Quedate tranquilo y cortá que te va a salir un dineral Un beso La paz con filtro Linda noche, ¿no? ¿No le parece una linda noche? Uno cincuenta Cuidado, cualquiera Linda noche, ¿eh? Qué linda noche, le dije Trece mil seiscientos cincuenta y siete, señor No Gracias Linda noche, ¿no? Sí Pero no sé para qué Si yo la pegara con uno de estos Sí que sabría lo que hacer ¿Qué haría? Mire Yo tengo un barretín, ¿sabe? Me compraría un auto chico de esos que gastan poco Y a rodar por los caminos ¿Para qué? Y ver caras nuevas Olvidar lo que uno trae atrás Eso sí que es vida Vea, le compro uno Por su idea El autito lo tengo Muchas gracias Buena suerte Mire, ya que tiene autito Si va por Rocha Le recomiendo La Paloma Es un lugar precioso Que si os Bueno Tiene el rechazo largo del arquero Ospeto alcanza Pícara Toma Pedro Pinto Que no sea mal para adentro La tiene que buscar solito Alberto Vica Vica puede jugar Para Carasocchi Que está cerca Se da vuelta Vica Disculpe que lo moleste, don Lucas Doña Rosa Pase Pase Usted viaja al norte Por si acaso ¿Qué le pasa, doña Rosa? Es mi sobrino, ¿sabe? Él es artista Parece que el empresario Se escapó con toda la plata Y con el galán Y lo dejó sin nada Ni siquiera para pagar el hotel Habría que llevarle algún dinerito Y yo pensé Que a lo mejor usted Si pasaba cerca Y aunque no vaya cerca, doña Rosa Lo mismo lo haría Por darle gusto a usted El norte El sur El diablo Deme los datos, por favor Se llama Tito Es un buen muchacho Está aquí En este pueblo de nombre raro ¡Gracias! 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 Buenos días, señor Los actores que trabajan en este teatro ¿Dónde están? Están en el bar ¿Allá? Gracias En estas circunstancias Un héroe digno Se suicida Se suicida Yo no soy un héroe Ni quiero serlo Soy un tipo cualquiera Que quiere laburar Yo también quiero laburar Bueno, tranquilos Que somos nada más que humanos Así que hay que Seguir luchando ¿O no? Parece más heroico eso ¿Seguir? Parece Pero no es divertido ¿Hasta cuánto? Monzo, un vaso de agua, por favor Perdón Buenas tardes ¿Alguno de ustedes es Tito? No No, señor Pero puede esperarlo si quiere Gracias La moral triunfa El mérito triunfa ¿A quién se lo quieren contar? ¿Y con eso qué? Me amarga Bueno, traigo galletas Buenas sueltas Maldito, el señor te busca ¿A mí? Sí, sí, a vos Tome haciendo, por favor ¿Usted es el sobrino de doña Rosa? Sí ¿Qué te pasa? Estaba pensando Con razón Sentí el olor a goma quemada Quedate conmigo, nena Y te haré estrella Eso te dije ¿Te acordás? Bueno Testafe Testafe Te dije más de una vez Que me tenés podrida Te gusta que te lo diga No te cansás Qué mala actriz que sos Te perdiste una buena escena No estaba representando ¿Eres sincera? Te falta oficio y experiencia Para dar sinceridad ¿Cómo me tomaría otro té? Martín, Bachi ¿Pueden venir un momento, por favor? Mi tía 500 Pero nos hacen falta 3.000 Bueno, por lo menos nos alcaza para sacar los trajes ¿Y el hotel? ¿Vos ves? Perdón, me presento Bárbara Valente Lucas Valente Mucho gusto Lamento que Que no alcance Lo triste es que mañana tenemos función en otro pueblo Así va tan bien Que los dioses de los deseos locos me sean propicios Si a los dioses se les calienta tanto la sangre ¿Cómo no hervirá la nuestra que somos pobres mortales? Sos vos, Falstaff Mi amoroso, mi siervo querido Ahora soy feliz Puede el cielo tentarnos con una lluvia de papas o de caramelitos Que yo a ti me arrimo armado solo con mis encantos Con tus encantos solamente, gusano inmundo Despreciable desde que naciste Oh cielos Protegedme contra el duende O me convertiré en un pedazo de queso Si no lo soy ya Sentidme el olor Si no les molesta que me metan sus asuntos Yo podría prestarles el dinero que necesitan Sería por mucho tiempo Bueno, eso no sería... Disculpen Bueno, si usted dispone de un par de días para acompañarnos En un par de buenas funciones puede recuperar su amable préstamo ¿Tiene efectivo? Le extiendo un recibo, señor... Lucas, Lucas Valencia Ya aprendió mi nombre Sí Muchas gracias, Lucas Tito, vamos enseguida Tú a recuperar los trajes Yo voy al teatro y al hotel Bueno Señor Valenti Más tarde tendré mucho gusto en mostrarle los papeles Para que usted compruebe nuestro estado de cuentas No es necesario Al contrario, tendré mucho gusto Qué bueno si nos pudiera acompañar ¿Lo espera su familia? No Estoy solo Y bastante libre, desgraciadamente No quisiera imponerles mi compañía No voy a dormir igual Bueno Sás Se vino la lata Agradecemos a Lucas Ojo se viene Por la copiosa cena con que nos ha convidado Y le testimoniamos Todo nuestro afecto Muy bien Muy bien, muy bien No por la comida Ni por el dinero No, no Nada de eso Sino por la locura que le dio Y que lo hizo zambullirse en esa estúpida pileta Esperen Esperen Querido Lucas Es posible Que te lleguemos a querer A nuestra manera Y que nos llegues a querer Y con eso Te recibís de idiota Está loco Este Y que te lleguemos a querer Y que te lleguemos a querer Y que te lleguemos a querer Ya me di cuenta que querés decirme algo Decilo Que perpicaz Dale, pensá Pensále tu trabajo Quería felicitarte Vos querías que deje el teatro Y vaya a trabajar en la fábrica de mi hermano Bueno, ganaste Largo Yo gané Yo gané Yo gané Me dijiste Y no me olvido Que yo era como Federico Corriendo toda la vida detrás de Macbeth Y ninguna posibilidad de hacerlo Me dijiste que pronto voy a estar viejo Que no voy a tener ni para remedios Ni oportunidad de empezar otro trabajo Ni oportunidad de empezar otro trabajo Yo dije eso Yo dije eso Está bien Termino la gira y largo todo ¿Estás contenta? O ahora me vas a dejar Lo siento Mirá, sos una pésima actriz Así expresás lo que sentís Qué texto Esas no son las palabras Por ejemplo Martín Tu vida sin el teatro No va a ser vida, Martín Días y noches Una especie de muerte Estás mintiendo Si largás Algo habrá desaparecido De nuestras vidas La luz La emoción La magia No podés dejar ¿Cómo vamos a tener fe Para seguir adelante Si nos abandonás? Te lo pido por todo, Martín No abandones No abandones Por favor Impresiona, ¿no? Viste Que cuando se trata De dar sinceridad No soy tan mal actor Tenía que imaginar Que estabas mintiendo No mentí Terminada esta gira Alargo todo Esa radio Pache dice que te apures, ¿tá? Vamos Siento como si tuviera El mundo en las manos Lo siento Te pinchó una goma Vamos a tener que bajar Y además sacar las valijas No hago más Una gira del demonio Como esta Hacernos levantar A las cinco de la mañana Para esto Qué frío De esta me enfermo La gira aquí se hace Dos años con la comedia Sí Era otra cosa Nos trataban como a príncipes Y sí Ya tengo un dolor en la columna Y yo hambre Está pronto, vamos Bueno Arriba, arriba Bachi Hola ¿Qué haces aquí? Años que no te veo Aquí estoy Varado Qué bien Nos viene muy bien Ah, no, 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 no Mirá Que hace años Que dejé el teatro ¿Qué haces? Compro Compraba Frutos del país ¿Fruta? No Cueros Ah, claro Qué animal Tenés suerte Esta es tu oportunidad Vení conmigo No, no, no Vení, vení Está loco Bachi Vení Martín Me voy a la reunión Apurate que están todos Ah, y una sorpresa Hola Aquí está el galán que nos faltaba Ah, espera, espera No te apures Vamos, vamos Chao Me voy a la reunión Me voy a la reunión No, no Tú, tú, tú Me voy a la reunión Y tú No, no, no Tú, tú, tú ¡Gracias! En representación de la Junta Local, tengo el honor de darles la bienvenida a nuestra ciudad. Nos sentimos muy honrados con vuestra visita. Nuestra población tiene la cultura suficiente como para apreciar la calidad y siempre está dispuesta a un momento de diversión. Seguro. Al actuar en este teatro que tiene más de 80 años, estos talentosos actores y actrices de Montevideo comprenderán nuestro orgullo. Lo cuidamos mucho y se debe apreciar. Es cierto. Lo bueno, si breve, solo me resta desearles una feliz estadía. Les pido disculpas por la demora del director, que no tardará en llegar. Es cierto, este lugar y esta gente nos hace sentir lo maravilloso que es el teatro. Siempre vivo, aunque se hable de que muere o se lo traiciona. Porque el teatro es humano, cálido y absurdo, como la vida misma. Nos sentimos muy orgullosos de estar aquí. Muchas gracias. 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 ¿Un admirador? No, lo siento, pero es para mí. Che, y no será el impuesto a la renta. Oigan esto. Y muchas gracias por un viernes y un sábado maravillosos. Ahora he vuelto a la tierra rodeada de un concierto de ruidos domésticos. Pero el hechizo del teatro sigue actuando en mí horas y horas. Es usted una persona admirable y un gran artista. A ver. Es casada. ¿Por qué? Disimula la letra. Escribe con imprenta. Yo también escribo así. La firma es linda, Ana. Ana. Si por lo menos mandara una foto. Bueno, vamos que el ómnibus no espera. ¡Ay! Aguantá un poquito. ¡Adelante! Traigo las joyas. ¡Ay! Te acordaste. Recién ahora, ¿eh? Recién las encontré. ¡Ah! Muy eficiente, muy eficiente. ¿Por qué no te vas un poquito al... Que lo... Ya estás, ¿eh? Bueno, Tito no podía saber. No las pedimos. Qué buena imitación. Deben haber venido con los trajes. Acá. ¡Ah! ¿Puedo hablarte? En el tercer acto. Yo, eh... Tengo un paso en la mano. La agarro... Y tengo que decir... Delia. 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 No, no, no. Mira, no es así. Con esta pulsera me quedo yo. A cinco minutos, ¿eh? Delia. Implorante. Delia. Apasionado. Delia. Buena noche. Buena noche. Buena noche. Buena noche. Buena noche. Buena noche. ¡Cuerpo! ¡Es un cuervo! Hoy también fuiste. Tenías que arruinar la fiesta de mi cumpleaños. Nuestros ancestros no saben de fiestas. ¿Qué pasa? ¿Te fuiste a lustrar lápidas hoy? Los bronces de los ataúdes. El doctor Lara ha llegado. Cambia de cara. Quería saber si eras un sueño. Mentiras y más mentiras. Quieren engañar al tiempo para olvidar que conduce a la muerte. A mí me hace llorar, pero de risa. La vida no deja de ser trágica porque alguien se ría. ¿Y vos? ¿Todavía no te disfrazaste? Siempre está disfrazado él. Señoras y señores, muy buenas noches. Hoy, la adaptación exclusiva de la famosa novela El Osario, de Yamandú. Un estreno absoluto de esta compañía. Una obra tragicómica. Algo así como hielo caliente. Esta obra forma parte del abono a dos funciones, junto a Rosas y Margaritas, la famosa comedia de Álvarez. Y se completa con un número de la comedia musical que dimos en la gira del año pasado. Y que tanto éxito tuvo entre ustedes. Este conjunto de actores, famoso en Montevideo y en Buenos Aires, deja por esta vez las convenciones a un lado. Señoras y señores, con ustedes, El Osario. Cuervo. Pero es un cuervo. Llegamos un par de días antes de que el teatro estuviera disponible. De modo que nos pusimos a vender abonos a dos funciones, sábado y domingo. Se vendió bastante bien. Yo me pregunto, ¿qué cuerno le estás haciendo a ese libreto? Presuntos galanes requieren amputación de momentos riesgosos. Mmm, esto no me gusta nada. No sos un actor. Solamente una máscara vacía. En este mundo piojoso, lo que no es vacío es odioso. ¿Viste? Me salió un verso. La esperanza es mejor que la desesperanza. ¡Ah! Sos un tipo de talento y vivís como un gitano. ¿Por qué? Porque te sentís un perdedor. Pero ¿cómo y duermo? ¿Hay que pedir algo más? Soy un tipo... ...razonablemente idiota. Y tengo calma. La calma fría de ciertas mujeres. Si te referís a Laura, estás loco. Y de paso, ayer estuviste mal con ella. Le crea cualquier burro que le dice pavadas. A mí me pueden engañar desde afuera. Pero yo solito. Se tienen sueños maravillosos. Y después, la realidad. En las ciudades, motines. En los campos, petróleo. En los palacios, traición. Y petróleo. Mientras tanto, los lazos entre padres e hijos se rompían. Ruidosos desórdenes nos siguen a nuestras tumbas. Con olor a petróleo. Una variante para Shakespeare. Y entonces, el empresario me dice. Venga, y usted se va a dar cuenta que la función no puede hacerse. Y entra. Oh, ¿por qué? El techo es de zinc. La lluvia golpea. Y adentro no se oye ni una sola palabra. Disculpe, señor. Esto es para usted. Oigan esto. Carta de amor. Dale, loco. Es una romántica. Ojo, que también habla de ustedes. Ah, eso cambia. Anoche me senté para escribirle. Y en lugar de hacerlo, pensé y pensé y terminé por no escribir. Hay sentimientos difíciles de expresar. La obra de ustedes provoca un estado de admiración. Todos, todos, resultan originales y talentosos. Tenemos problemas, pero problemas sanos. Yo una pulga, pero llena de vida. Yo tendría que pulirlo un poco todavía. Lo conozco desde hace varios años. En Montevideo usted hacía espectros. Todos los críticos lo consideraban el mejor trabajo del año. Las mujeres estaban fascinadas. Y a mí me fastidiaban. Hoy paso los días contándome cuentos sobre usted. Si supiera todas las aventuras que hemos vivido juntos en un mundo imaginario. Cumplo 34 años este mes. Y aún sigo siendo un adolescente. Ah, si tuviera mi autista. ¿Por qué no lo vendés? Está siempre roto. Porque lo quiero. Eso es recuerdo de familia. Miren, miren, eso parece un boliche. Ay, qué bien, no vendría un cafecito. Está cerrado. Perdone. ¿No dejarán entrar? Pero ya es tarde. Hoy no se despacha más. Aunque sea esperar aquí. Gracias. Puedes pasar. Dame, dame. Al fin. ¿Qué? ¿Quién sabe si hay? Tanta que lo paga. ¿Qué? ¿Qué? Gracias. 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 No grites, que oigo. El empresario prohíbe la obra. ¿Cómo? Que prohíbe la obra. No jodas. Anoche la vio con su mujer y la considera inmoral. Pará, no te acompaño. Y cuidado con lo que vas a decir, ¿eh? Vamos. Está bien, está bien. Bueno, ¿en qué puedo servirlo, señor? Acabamos de enterarnos que la obra que estamos representando ha sido prohibida por usted. Estoy seguro que hubo algún error. Vea, yo no prohíbo nada. Pero es mi teatro y hago lo que quiero. Déjeme pensar de qué se trata. Ah, sí. Está el caso de la chica esa que se va con el hombre. Y no se ve que están casados. Bueno, tampoco se ve que se vayan. Hablan de irse. Pero no se ve. Además, personalmente creo que se casan. ¿Quiere que agreguemos alguna escena que haga referencia a que se casan? Pero tendría que ser por la iglesia y con velo blanco. Bueno, eso es imposible. Sería cambiar la obra. Pero una frase que aclare eso... Y después ese hombre es un vago tirado en el suelo. Pero está leyendo. Y es un científico. Científico. ¿Y la casa en que vive? ¿Qué es eso? ¿Y la forma en que viste? Bueno, viste pobremente, sí. Además, es un poco bohemio. Usted lo dijo. Bohemio. Es un vago. Un científico no se viste así. Ni vive en una casa como esa. Un científico es una persona seria. Y viste con formalidad. Bueno, con respecto a la obra. Nuestro contrato incluye a Domingo también. ¿Qué podemos hacer? Vea, yo no soy un censor. Pero aplico mi opinión. Soy jurado, juez y legislador. Mándeme un ejemplar legible de la obra. Y un resumen explicando el contenido. Yo no decido solo. Mi señora... Esta es una larga gira, señor. Y exitosa. Y esta obra no ha tenido problemas en ningún lado. Se lo aseguro. Oye, esos arrullos. Son las palomas. Se pasan todo el día haciendo... obscenidades. Tiene poder y lo usa como le da la gana. Una igual. ¿Vos sabés lo que yo haría si tuviera el poder? No, una para acá. Cerraría toda la fábrica de colchones. ¿Y dormir? ¿Vos sabés para qué más se usan los colchones? ¿Para qué? Mirá. Yo veo un colchón y me imagino... ¿Vos sabés lo que yo me imagino? No, lo que hacen las palomas. Abajo todos los colchones del mundo. Y yo los acompaño. Persiguen el pecado para tenerlos cerca. Y no pensar en otra cosa. Hacemos mal... en oponer violencia a tanta majestad... que invulnerable es como el aire. Nuestros vanos golpes... son burlabil. Yo prohibiría a Shakespeare. Ese Hamlet... no es un ejemplo de incesto, parricidio... Bueno... Parricidio, crimen. Sedición, locura y... qué sé yo. Me gusta este tipo. Se ve que tiene asco por la vida. Y que toma como una esponja. Recién me pareció que se sonreía un poco. Cortame otra de grapa con cianuro. Me duele el pelo. Te quedaste serio. Te gustaría también. Y ahora estos viajes míos de fin de semana... que se parecen tanto a infidelidades. Estoy garabateando esto en la cama... y me detengo a cada palabra... para perderme en ensueños. Cómo me gustaría cenar con usted... los dos muy jóvenes, elegantes. No, no, no. No, mejor... una tarde gris... te lloví... en un viejo pueblo. Usted y yo por la calle... repartiendo volantes de la función. Luego a la noche... yo iniciaría los aplausos de la claca... y usted en el escenario. Esa semana nos pasó de todo. Primero una recepción triunfada. ¡Venga, comisario! ¡Venga, comisario! Pero, ¿qué trampa es esta? Sí, me dice que está buscando. ¿Dónde está el contrabando? ¿De qué contrabando me está hablando, comisario? Pero, mi querido amigo... pero vea cómo trata a mis actores. ¿Actores? Bueno, esta es una lamentable confusión. Les pido mil disculpas. Si puedo hacerle sutil en algo... ¿Quién hizo esta denuncia? Yo qué sé, comisario. Esta vez nos tocó un alojamiento para exquisitos. ¿Qué es eso? ¡Ay! Pero... Pero decime una cosa. Mirá, mirá eso. No había lugar en otra parte. ¿Dónde nos trajiste? ¿Dónde íbamos a pasar la noche? ¡Qué vergüenza! Que lo resuelva él, ¿eh? Pero mirá esto. ¿Qué haces? ¡Ay, si yo te lo sé! Y justo ahora que hay que entrar. Decíselo. Che, se inundó el camarín, que el viento los había tirado al suelo. Pero, che, ustedes se ahogan en un vaso de agua. ¿Bailan así? Usan la fusta en lugar del bastón. ¿Eh? Algún sentido va a tener. Que ha... ¿Qué pasa? Una araña Tienes que verla, es enorme Yo no vuelvo a entrar ¡Pollito! ¿Pollito? Una araña, pollito Bueno, cambiemos de cuarto ¡Abrime, abrime! ¡Vale! ¡En la ventana! Anda, abrime, dale ¡Otra vez! ¿Alguien quiere entrar por la ventana? Debe ser un sátero O un loco Rosa, Rosa Rosa, abrime ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Es Dionisio! ¿Qué estás haciendo? ¡Estás loco! Es un degenerado Le vamos a romper el alma No, no, yo venía por la... Por la rosa. Claro, te cambié la pieza de la rosa porque era más grande y eran más pasajeros. Parece mentira. Un hombre casado y una maestra. ¡Qué vergüenza! Pobre tipo. Aquí estoy. Con una pasión delirante que puede conducirme a la destrucción. Con todo, soy feliz. Como lo son algunos locos. Pensando lo que sería el amor físico entre nosotros. ¿Cómo suena esto en una mujer sana y tranquila? No, no imaginé mal, no soy vieja ni fea. Y si puedo reunir suficiente valor, lo esperaré en algún rincón oscuro de la calle. Después de la función del domingo. ¿Por qué no? Es lindo. Estas cosas te devuelven un poco la fe. Saber que hay gente que te quiere y admira tu trabajo. que se dejan deslumbrar por el esplendor del ato del teatro. Si hubiera sucedido algo así en la gira del año pasado, aunque al final no fue tan mala. Después de aquella gira te escondiste para que nadie te viera. Te quedaste en cama varios días mirando el techo. Lamento desilusionarte, pero salí del pozo, ¿no? ¿Por qué te sentís tan culpable? Yo no te culpo de nada. ¿Me podés creer? No sos un perdedor. Es un mundo fracasado el que te hace perdedor. Gracias. Gracias. Que no entre ahora. Si fuera Dios, me miraría y me juzgaría sin plazos. a un palього. Gracias. Gracias. ¡Nohye letras! ¡Nohye letras! ¡Nohye letras! ¡Nohye letras! Tampoco podés dormir. ¿Querés un té? Bueno. Está. Me quedé para revisar un poco las cuentas. ¿Y Martín? No sé. Tiene la manía de desaparecer. Tiene ese el aire tan alegre como un langostino dentro de la salsa golf. ¿En qué estabas pensando? En mi adolescencia. Que no está tan lejos. Sí, lo está. Según las novelas, un hombre es real. Existe. Pero una mujer es una muñeca de trapo. Se ensucia y no se lava. Y esas novelas no formaban el juicio. Ahora resulta que no existo. Salvo para el dolor, claro. Martín no te hace feliz. Yo tampoco lo hago feliz a él. Pero nos necesitamos. No te preocupes por mí. Dame una de tus pastillitas mágicas, ¿querés? Dame una de tus pastillas. Gracias. Le pido perdón, estuve allí, pero no me atreví a esperar y me escapé. Bueno, che, ¿qué esperan? Parecen momias. Vamos, que es tarde. ¡Vamos! ¡Aquí está bien! ¡Alte acá! Díganle a la verdad, que no salga pasear, desnudar por la ciudad. Cuando en una mañana la van a encontrar, les guiaré con culpa en la vida. ¡Otra vez! Díganle a la verdad, que no salga pasear, desnudar por la ciudad. La verdad, que no salga pasear yan… …d … ¡Gracias! 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 Y no me moleste más. ¿Tengo que amarlo menos o me metré en un lío espantoso? Todavía no sé si no lo canso. A lo mejor, si usted pudiera, me diría... Váyase querer a algún otro y déjeme en paz. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nosotros no estaremos cuerdos, pero lo que es esta, se pasa. ¿Ensaya? Sí. Es una buena actriz. Tiene fibra y es seria. Pero no le vayan a decir que lo dije yo, ¿eh? No, faltaba más. Podrían pensar que sos humano. ¡No! ¡No! ¿Tengo que amarlo menos o me meteré en un lío tremendo? Todavía no sé si no lo canso. A lo mejor, si pudiera, me diría... Váyase a querer a otro y déjeme en paz. Y ahora, señoras y señores... ¡Violencia! Esa dama tan delicada y sutil que se instala en nuestros hogares sin que nos demos cuenta. Y de repente, aquí está. ¿Eh? ¿Que a nosotros no nos puede pasar eso? Sí, nos puede pasar. Ya lo verán. Como decía Bernard Shaw... La vida no deja de ser cómica porque uno muera. No sé. A mí me interesa la juventud de los padres. Quiero saber qué les pasó realmente. ¿Por qué están nerviosos? ¿Por qué mienten? ¿Cómo fue su pasado? ¿Por qué están tan nerviosos? Mucho, me gustó mucho. Linda noche. Buenas noches. Está un poco fresca, ¿no? ¡Ai! Buenas noches. ¡Bueno, gracias! ¡Ni-i-i-i-i-a la verdad! ¡Pierta soy de asociar! ¡Desnudando la ciudad! ¡Porque alguna mañana la van a encontrar! ¡La espriada y con burma! ¡En el hospital! ¡Ni-i-i-i-i-a! ¡Cállate a la verdad! ¡Que nos hay que pasear! ¡Ni-i-i-a! ¡Ni-i-i-i-a! ¡Ni-i-i-i-i-a! Buenas. Un vaso de leche para mi gastritis. ¿Y usted? Yo nada, gracias. ¿Hay alguna carta para mí? Creo que sí. ¿Martín Gard? Sírvase. Gracias. Ya le traigo su leche. Gracias. Ojo. Mirá qué persistente esa muchacha. En cada pueblo le espera una carta. Bueno, escuchen. Después de esa función extraordinaria, donde todos, todos, estuvieron admirables, los vi saludar al público y me maravillé de su silenciosa alegría. Y comprendí lo felices que podrían llegar a ser. Y que yo no tenía nada que hacer allí. Todavía no sé si no te canso. A lo mejor, si pudieras, me dirías, váyase a querer a otro y no me moleste más. Ni que te conociera. Hay peligro, querido. Es personal. Bueno, ¿vamos a dormir? Mañana hay que madrugar. Está celosa. Es absurdo. Yo soy para todos los días y la otra para los sueños. No. ¿Vamos a dormir? ¿Vamos a dormir? Vamos. ¡No! 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 Por favor, esta noche no. ¿Qué te pasa? No sé. ¿Qué te pasa? Estoy harta de hacer de psicóloga. Y de admirarte en un logrado papel de estúpido. ¿No te das cuenta del ridículo que estás haciendo? No te das cuenta del ridículo. ¡Gracias! ¡Gracias! Querido Martín, anoche soñé con vos. Todo el pueblo está sin luz. Es lamentable, pero es imposible dar función esta noche. Les reservamos alojamiento en la Casa de los Álvarez. Es una casa muy cómoda, muy linda y muy cerca, a sólo seis kilómetros de aquí. ¡Abajo! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¿De quién es esta? Encantado. ¡Pasen la malijas! La esposada maldita. Ya me está gustando no tener funciones esta noche. ¿Qué te pasa? Tengo que hablarte en privado. Esperá. ¿Qué apuro hay? ¿No te rías? Es muy importante. Nos avisaron que no había función y preparamos la cena temprana. Si quieren pasar a cambiarse, los dormitorios están arriba. Ah, gracias. Sí, sí. ¿Y Martín? Es urgente. Te puedes comer, ¿no te parece? No te rías. No te rías. ¿Qué? Sí. No te rías. No te rías. No te rías. ¿Estás bien? Sí. Sí. Martín Otra vez, pero es tan importante Muy importante Espérame en el escritorio, apenas terminamos Está bien ¿Qué quedó? El café se sirve en el living ¿Y quieren pasar? Escuchame, ¿con qué derecho me revisaste las valijas? Si querías los aros, podrías haberlos pedido, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? Tenías miedo que te gastara los aros Escuchame, grupita, si los perdiste, los vas a tener que pagar ¿Lo entendiste? ¡Qué coraje! Hola Hola, chiquito El perfume del café me está hipnotizando ¿Y Federico? ¿Lo viste, Federico? No, estará jugando la lotería en el prostíbulo Perdón, voy un momento al escritorio ¡Qué suerte! ¿Qué es eso que dijiste a Martín? No toques tanto, te hace mal ¿Lo de Federico? Dada la invenencia de la promoción del pasado, un ingeniero técnico Y contrató a Fede para que le diera clase de francés ¿Qué sabe? Bueno, cuando se veía en apuro, jugaba la lotería con las pupilas Acabó Ay, ay, ay Es mejor que lo traigas Porque el nene puede pasar mal a la noche No demores, puede haber tormenta Tata Entonces, amigos, que lo vayan seguido Chao Señora, señora ¿Tiene la carta? Voy al pueblo, a la farmacia Se la dejo a la telefonista Que también atiende el correo Mire que si llueve, a lo mejor mañana no puedo ir Le pido, por favor, que no se la deje ver a nadie Es una sorpresa Por favor, no deje que nadie la vea Por favor, no deje que nadie la vea ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está Bárbara? Puedes buscar un chal, tenía frío. ¿Qué es Bárbara? ¿Qué pasa? Laura, llévate Bárbara. Voy a llamar al médico. Hay que sacarlo de ahí, ¡no! No hay que tocar nada hasta que nos venga la policía. ¿Pudiste hablar con él? No. Lo esperé, pero no vino. Me enteré por la telefonista. Mi teléfono está bloqueado. Tengo un dolor de cabeza que se me parte. Le traigo una aspirina. Sí, gracias. ¿Usted es el responsable de esta compañía? Más bien el irresponsable. Voy a necesitar un lugar para hablar con alguno de ustedes. no hay que decirte. No hay más. Déjame pasar Alguien entró en mi habitación Revisó todo ¿Cómo? Vas a decir que estoy loca Me parece que buscaban esto A ver, damen No Se lo voy a dar a Martín ¿Qué te pasa? ¡Laura! 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 Me siento hambre, Bogart. Yo Peter Sellers. Estamos todos locos, ya vemos visiones. Vamos. ¿Y? El Sherlock Holmes local, ¿dónde anda? Está en el escritorio con Bache interrogándolo. Después nos toca a nosotros. Una cara extraña. ¿Qué? Está impresionado. No hay vagabundo por aquí. Además, los perros ladrarían. ¿Qué pasa con los perros? Hace rato que no ladran. Voy a ver. Lo acompaño. Yo también. Cuénteme lo que recuerde de esa noche. La función fue un fiasco. Poco público. Todo salía mal. Para colmo, un muchachito que tenía que anunciar el doctor Lara ha llegado. Adicionado del lugar. Confundió su bocadillo del primero y del tercer acto. Ahora. El doctor Lara ha muerto. Pero mejoró y ahí llega. Marisa acusó a Tito de haberle sacado sus aros. Y Tito encontró vacía la caja donde guardaba el resto de las alhajas. Es para pensar, ¿eh? La función fue excelente. El público encantador. Yo estaba muy bien esa noche. ¿Qué pasó después? Me dijo que había sido joyero, que le parecía que era auténtica. Yo no le presté mucha atención porque estaba pensando en otra cosa. ¿Qué pasó? López. Vamos. Vamos. López. López. Gracias por ver el video. 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 ¡Déjame! 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 ¡No puedo más! ¡No puedo más! Margarita de plástico. Estoy tratando de no ponerme nervioso. Tranquilo, eh. Me siento como un chico encerrado en un día de lluvia. Y como un chico por ahí, entro a romper cosas. Está bien. Quietos. Quietos. Soltaño. 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 Lo tiene ella. Cargalo. No sé, no lo tengo Sí, lo tiene Dale Un momento Entréguelo, señora, no vale la pena No sé dónde está No sé Bravo, bravo Vas a cortarle la cara, eh Eso lo vengo soñando hace muchos años Pero nunca pude juntar el coraje Dale nomás Voy a disfrutar de tu trabajo como si lo hubiera hecho yo ¡Basta! ¡Basta! ¡Dale! ¡Habla! Están en el sofá En el sofá El collar está en el sofá Se le cayó en el sofá Yo se los quise decir antes Pero no me dejaron hablar ¡Yo no tengo la culpa! Adelante, muévanse Adelante, muévanse Gracias, alcohol Lo que tengas trae rápido Susana, encárgate vos ¿Cómo se siente? Fue uno buscar don Gillo, el vecino Viene enseguida Y por el atajo lo lleva al hospital en cinco minutos Le robaron la camioneta Sí, sí Me alegro que no haya sido nada más que el susto Fue con suerte Hasta luego Prefiero estar solo Sos un hijo de puta Parece enojada la chiquilina ¡Yo estoy enojado! Dame un cigarrillo ¿Quién se cree que soy? Me tiene lástima A mí No confundas lástima con solidaridad Los héroes de nuestro tiempo Tienen que sobrevivir Y no es fácil Y para eso usar la mentira No es mentira Es imaginación Como ese humo Ayuda Creo que este día me ha hecho bien Vacaciones para Hamlet Que no hay Que no hay Bass Que no hay Que no hay En la clase Que no hay Primal D Y Y Y Y Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!